así va a ser solamente como una una introducción ya va que el otro día me pasé de largo hablando así que que plancha ya pues bueno la edad moderna es lo que corresponde a la semana 7 el objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la edad moderna en el lugar es importante señalar que lo que es la edad moderna es el tercer periodo histórico en que comúnmente se divide la historia universal comprendido entre los siglos 15 y 18 luego de la edad media y antes de la llamada edad contemporánea o sea si hablamos verdad en términos de años o de siglo verdad la edad moderna comprende entre el siglo 15 y siglo 18 yo les señalaba verdad que existen tres hitos por los cuales se establece la edad la edad moderna como empieza ¿no es cierto? ustedes se acuerdan sería la llegada de los europeos a América 1492 la invención de la imprenta 1451 y la caída del imperio romano de oriente con Juan Tantinopla ¿verdad? 1453 entonces en torno a fines del siglo 15 comienza esta nueva época bueno la edad moderna es considerada una era de afianzamiento de los ideales de progreso la comunicación la razón que serán considerados desde entonces los valores de la modernidad y seguirán más o menos vigentes hasta hoy en día esto contrapuesto a las consideraciones de osculantismo y aislamiento de la edad media asemeja a la edad moderna con la antigüedad o época clásica en la que florecieron la filosofía y las bellas artes yo también le señalaba verdad que claro a partir de ciertas descripciones respectivas que al inicio de la edad moderna se hizo de la edad media es que se habló de un osculantismo un retroceso histórico la edad oscura etc pero también yo le he señalado que en torno a la justicia histórica la edad media hubiera sido reivindicada pero de todas formas a pesar de eso evidentemente la edad moderna hasta el día de hoy ha sido mucho más decisiva ciertamente usualmente se ubica a la edad moderna más o menos entre los siglos 15 y 18 pero los eventos que marcan su inicio suelen considerarse la toma de Constantinopla por parte del imperio otomano y con ello el fin del imperio romano de oriente o según otros autores el descubrimiento de América porque estaba Colón en 1492 el mal llamado descubrimiento de América digo yo la llegada del europeo a América etc lo que hoy día entendemos por América los eventos en cambio que se sentenzan a su fin suelen ser la revolución francesa en 1689 o la independencia de los Estados Unidos en 1676 según otros autores también podría tomarse como marcadores de su fin las guerras de independencia hispanoamericanas a partir de entonces hablaríamos de edad contemporánea o contemporaneidad ¿ya? bueno hay un conceso mayor en todo caso ¿ah? el fin de la edad moderna de la época moderna generalmente se habla en torno a la revolución francesa lo que pasa es que el proceso que estalla con la revolución francesa se empieza a gestar con la ilustración que fue un movimiento filosófico cultural político del siglo XVIII y como resultado de la ilustración que nace en Inglaterra pero después se desarrolla muy fuerte en Francia ¿verdad? va a venir tanto la independencia de Estados Unidos como la revolución francesa y de hecho una consecuencia no tan inmediata pero sí indirecta de la revolución francesa es justamente la independencia de Hispanoamérica porque la mayoría de los criollos americanos la gente que pidió juntas de gobierno etcétera se basaban en los principios de la revolución francesa y el propio Napoleón por una parte fue el que con su invasión a España echó en marcha este proceso que después denominamos independencia hispanoamericana ¿ya? por ahí dos imágenes ¿cierto? el pueblo francés atacando y demoliendo después la Bastilla una cárcel fortaleza en París hoy día ahí donde estaba la Bastilla estaba en la plaza ¿cierto? plaza de la construcción en Francia ahí el pueblo ¿verdad? si se fijan está atacando la fortaleza eso fue el 14 de julio de 1789 día nacional de Francia y acá está en la libertad guiando al pueblo ¿cierto? el pueblo francés ¿verdad? guiado por esta mujer que representa la libertad derrota a la monarquía absoluta de Luis XVI y esta línea de tiempo ¿cierto? que tenemos desde la invención de la imprenta ¿ya? hasta la revolución francesa de hecho es importante ¿cierto? que establece ¿verdad? que dentro de la época moderna tenemos la reforma católica la reforma protestante tenemos ¿verdad? el renacimiento el inicio de las monarquías absolutas y al final de la época moderna ya cerca de la época contemporánea el inicio de la revolución industrial la máquina de la borda y todo ese proceso ya pues yo cumplo mi palabra ahora ¿verdad? lo dije que iba a ser solamente el inicio mañana terminamos esto y también damos respuesta ¿verdad? consulta de la prueba del anóstico no ниц